En la parte greco-chipriota estas elecciones despiertan gran interés, ya que una victoria de cualquiera de los candidatos radicales puede ser un serio revés para un eventual proceso que pueda conducir a la reunificación de la isla, destaca nuestro enviado especial. Al otro lado de la línea verde, los greco-chipriotas confían en la victoria de un candidato moderado que ayude a superar el impas creado en octubre tras la suspensión de las negociaciones de paz. El principal problema para las sociedades greco-chipriota y turco-chipriota es adquirir una nueva visión, un nuevo plan que proporcione la solución definitiva al problema de Chipre participando como una sociedad unida en la Unión Europea, señala este periodista. Sin embargo, para el analista político Kostas Jenaris, el problema es otro. La gran cuestión es que Turquía continuará dictando su voluntad política y sus planes estratégicos, sea quien sea el candidato turco-chipriota que resulte elegido en estas elecciones. Chipre está dividida entre el sur greco-chipriota y el norte turco-chipriota desde la invasión turca de 1974 en respuesta al golpe de Estado con el que Grecia pretendía anexionarse esta isla mediterránea.